Lo que la gente está pensando, conservatismo colombiano. Se llevó a cabo en la Universidad Cerca Arboleda el foro Cemo Combatir la Pobreza en Colombia, en donde participó el Presidente de la República, Álvaro Uribe de él. Tiene que crearse el Fondo de Capitalización Social. Creemos que es una manera de ampliar la base de propietarios en Colombia, de avanzar hacia el país de propietarios, de meterle espíritu social, realidad social a nuestro capitalismo, de hacer capitalismo democrático, de superar contradicciones. Asimismo, el Director de la Academia del Pensamiento Conservador y Humanista reflejó su preocupación por la situación de pobreza que afrontan algunas regiones de Colombia. Por su parte, el Presidente del Partido Conservador, Carlos Ollín Cardi, expuso los avances en política social durante este gobierno. Una propuesta seria de lucha contra la pobreza, de quienes no creemos en las soluciones fáciles y en las soluciones populistas, y hemos iniciado un encuentro con el Comité Gremial, donde podamos coincidir entre el sector gremial, el sector económico y la bancada parlamentaria en estrategias específicas de lucha contra la pobreza. Finalmente, el Ministro del Interior, Javastres de la Vega, se refirió al tema de los reinsertados. Si los seguimos marcando como terroristas, ellos van cada día sintiéndose más aislados y con mayor posibilidades. Pero tenemos que tener éxito en el programa de reinserción. Estamos trabajando con mucha decisión. Se expidió la Ley de Justicia y Paz. No nos quiere dejarse la paz a los colonianos con un mecanismo serio que tenemos. No hay antecedentes, yo no sé si hablaron hoy de eso, de una ley que haga esa prueba que estamos haciendo. Porque la gente va a pensar en conservatismo colombiano.